Buenas, buenas, yo soy el señor Alman y hoy abierto la primera caja de cromos que compré en AliExpress. La compré el 5 de April, la caja llegó hoy, 14 de April. ¡Sólo nuevo días! Eso es muy rápido. Por cierto, el nuevo es mi número de la suerte. Pero estoy seguro de que estás preguntando qué compré. ¡Lo averiguaremos! Difícil palabra, averiguare, averiguaremos ahora. Pero primero, por favor, suscríbete a mi canal y deja un like. Vamos. Yo soy siempre nervioso por cosas de eso. Entonces, abierto. ¡Vamos! ¡Oh! Nuevo día. ¡Súper rápido! En AliExpress, mira a mí, necesito 30 días. ¡Oh! 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 ¡Esa día! ¡Y sí! ¡Esa es la carajo! ¡Me gusta cómo! ¡Eh, la luz! ¡La luz está malo! ¡Mira! ¡Ah! ¡Lindo! ¡Hey, One Piece! Es una super linda caja. ¿Es nada más aquí? ¡Sólo One Piece! ¡Ah, malo la luz! Disculpa. No sé por qué la luz es tan malo ahora. Pero... ¡Esa es una super linda caja! ¡Ok! ¡Abierto el sobre! ¡Es todo en chino! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo creo es chino! ¡No soy un experto! Pero... ¡Ah! ¡Es nada! ¡Sólo el plástico! ¡Nada de protección! ¡Oh! ¡También aquí! ¡Esa es malo! ¡Ok! ¡Yo cambié la cámara! ¡Aca! ¡Mira! ¡Esa es mejor! ¡Sí! ¡Súper lindo! ¡Ah! ¡Pero aquí! ¡Esa! ¡Esa muerto! ¡Aquí mucho! ¡Ay! ¡Ah! ¡Una aquí también! ¡Esa malo! ¡Ah! ¡Pero! ¡Ah! 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 ¡Esa! ¡Eso! ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso! ¡A los hombres! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ama! Ok, so, mira. So, dia cinco, dia, dia seis. Escribame, ¿te gusta una? Super bueno. Ok, vamos, abierto una. Todo en chino. Todo en chino. La primera, sobre. Ok, eso. Ok. Es una carta de especial. Oh, lindo. Una más. Y... Oh, no conoce eso. Yo miro solo ahora... No, no muchos episodios. Pero las cartas son muy básicos. De papel. O sea, no malo. Me gusta el design. Eso es super lindo. Por ejemplo... Sí, eso. Esa es mi favorito. Ay, esa es también, super lindo. Pero a mí me gusta el soro. Ok. Abierto una, otra. Ok. Esa es una de soro. Ok, vamos. Oh, un niño. Eso. Ok. Vamos. Ah, sí. Yo conoce eso. Yo conoce eso. ¿Qué es eso? No sé. Oh, es muy fuerte esa, amigo. Oh, mira, esa es la soro. Esa es de soro. Pero... Oh, super lindo, Cata. Oh, me gusta soro. Eso. Oh, muy linda, Cata. Eso es super bueno. Ok. Abierto una, otra. Aquí. Luffy. Luffy. Ah, sí. Genial, sí. Ok. Oh. Yo, mira, esa es la cara, pero... No. Es Drácula. ¿Qué se llama Drácula? No sé qué es eso. Oh, tengo eso dos veces ahora. Oh. Esa igual de eso o no. No. No, no, no. Mira, la tres especial. Esa es una super linda, Cata. Ok, vamos. Muchas gracias por mí en el video. Yo abierto más sobres de próximos días. Ah, compre la caja en una oferta. Me encanta One Piece. Si quieres un sobre, por favor, escríbanme. Un look para ti. Chao y hasta luego. Chau. 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 Chau.